Pitingo hace unos días criticó a Pedro Sánchez en su Twitter y le calificó de presidente sinvergüenza, malo y que solo se quiere a sí mismo. Por ello, el cantante animó a sus seguidores a acudir a las urnas para sacarle del gobierno y lo hizo con un argumento un poco desconcertante. Yo vendré de Punta Cana para votar. Ahora, este viernes, el periodista Jordi Évole ha escrito un tuit haciendo referencia a Punta Cana por Pitingo. Y ahí quien dice sin reparos que vendrá de Punta Cana a votar a la derecha o a la extrema derecha. Vosotros mismos. El tuit del director de lo de Évole consiguió en menos de una hora más de 2.500 me gustas y cientos de comentarios. Pero la cosa no se ha quedado ahí. El cantante ha contestado al presentador, volviendo a la carga. Pero tan importante soy para ellos como si fuese un delito ir a votar a mi país. Hasta tu amigo el fugado Yoyas puede venir a votar si quiere y así que se entregue ya. Y cuando llegue, lo blanqueas en tu programa. Bueno, un abrazo Jordi. Escribí al cantante. Un mensaje que ha convertido al periodista en blanco de los ataques de la derecha y extrema derecha de la que hablaba en su mensaje. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.